¿Se complicó después en el segundo tiempo con la expulsión de Artura? Se complicó porque tenemos que doblegar los esfuerzos, pero yo creo que hicimos un buen partido y más allá de eso, con una menos tuvimos posibilidad de aumentar el marcador. ¿La victoria sirve para la Copa, para avanzar de fase, pero sirve también para el torneo argentino? Sí, hoy es como te dije, agarramos confianza y esperemos repetir el domingo lo que venimos haciendo hace tres partidos, pero no podemos ganar porque nos equivocamos una vez en los goles, tenemos que tratar como hoy, tratar de no equivocarnos y así vamos a ganar.